Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy Gandia y hoy estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo El otro día, el otro día, el otro día os traje una plantilla por 700.000 monedas Una plantilla acá que os ha encantado, la plantilla brutal Y bueno, en esta ocasión os quiero traer una plantilla baratita por 20.000 monedas Que la verdad que quien no puede conseguir 20.000 monedas por hacerse esta plantilla O sea, como estáis viendo tenemos ahí cuadrazos, sobre todo de los 3 de arriba Tenemos a Depay, a Remy y a Iturbe, que son unas máquinas Y os lo voy a demostrar en el próximo partido Vale, pues hemos encontrado rival, vamos a ver que es lo que nos juez se ha perdido la gracia muy bien Vale, hemos encontrado rival, hemos encontrado rival Dale a... Ojo que nos ha encontrado, ojo que nos ha encontrado Dale, 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 quiero jugar ya Bum, con mi cara me ha dado Bola si, la cassette, Benarfa, Bufal, Caballe, no sé quién Hola, ¿qué hace? David Luiz, Mangala, Klichy, Aurier y Trap Mucho cuidado con este rival Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí, Atsu Vamos, Atsu para Remy Remy, Remy la tiene en la primera y mete gol Es que es fácil, os lo he dicho, fácil, 20.000 monedas Se viene el Messi, el Messi barato Mira el Messi barato, mira el Messi barato Mira el Messi barato, madre mía, el Messi barato, tío, en serio LOL, qué golazo ha acabado No, tío, ¿por qué he dicho? No, no tenías que haber hecho eso nunca Nunca tenías que haberlo hecho Nunca, nunca, llega, 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 llega Madre mía, la que ha parado Pantilimón Sniderin, Sniderin, Sniderin for the pie, the pie, oh my god, skills, you know, come on, come on, come on, let's go, yeah, 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 oh my god, Memphis, the pie, oh my god, holy shit, yeah, 0-2, 0-2 Bien, oh my god, tío, 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 ay, vamos Memphis, vamos Memphis, vamos Memphis, oh my god, oh my god, oh my god, Memphis, Memphis, Memphis La quiere Hatzu, la quiere el del centro, la quiere tío, 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 oh my god, tío, 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 que cojo que eres, tío Madre mía, Remy, 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 Remy Vamos a la como se nota que está gordo y tiene un casco Hola, ¿qué hace? Que no nos meta, que no nos meta, no, 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 es que siempre me meten de rebote, amazing, vamos, tira para adentro, tira para adentro, chuta ya, chuta ya, chuta ya, chuta ya, que te lias, que te lias, o sea, chuta, y bueno, final del partido hemos conseguido ganar con esta plantilla por 20.000 monedas, si os ha gustado esta plantilla, o sea, si os ha gustado este vídeo, dejad un super like para que suba más plantillas, espero que os haya gustado, dejad vuestra suscripción, Bueno, dejad en los comentarios todo lo que queráis, si queréis ver alguna plantilla, cambiad este por otro, todo lo que queráis, yo siempre respondo, y nos vemos en la próxima, adiós